y bueno amigos antes de comenzar el vídeo les voy a dejar esta excelente página que se llama your games la pasión de los juegos amigos aquí puedes conseguir de forma gratuita code points está genial esta página lo único que tienes que hacer es darle al botón azul para empezar a ganar dinero así que amigos comenzamos con el vídeo qué tal amigos qué tal yo soy el chaca amigos estamos aquí en mi página de facebook chaca gaming x ya saben darle un fuerte like a esta página que está sensacional no lo sé tú dime así que mis queridos amigos vamos a pasar dos temas interesantes va a ser otro vídeo cortito porque también estoy ocupado en este día ya que bueno se me descompuso el coche me traen a la vuelta y vuelta que la batería que compra baterías o sea estoy algo ocupado amigos en estos días así que bueno también he tenido pedos con el canal me lo han querido quitar así que bueno amigos lo segundo es que tengo pedos con mandar esta la información fiscal del canal no le puedo mandar porque tengo bloqueada una opción pero bueno amigos vamos a ver si se solucionan en estos días así que bueno amigos les voy a pasar dos temas muy interesantes aquí en el canal el primero que tenemos aquí viene siendo el canje de las fichas que pasó con las fichas mucha gente me comenta oye chaca yo sé que me ayudaste jugaste la partida pero no me ha llegado la ficha este que pasa con la ficha nunca me llegó que pinches de activision que no sé que ya toda la gente enojada así que bueno estas son fallas de activision este no mandan las fichas se les olvido tienen pedos con el sistema esto también estuvo pasando en el evento anterior no estuvieron mandando todas las fichas a los usuarios más que nada porque se equivocan a veces a uno les mandan hasta dos o tres fichas y a uno no les mandan nada así que bueno mandaron este comunicado amigos aquí se los voy a pasar no lo voy a estar leyendo pónganle pausa acerca del evento lo único que les puedo decir es que el evento ya terminó ya no pueden hacerlo de la ficha ya no pueden meterse a huarza van a jugar la partida y bueno también básicamente dice que les van a llegar las fichas que faltan en estos días así que bueno ahí tienen el comunicado pónganle pausa para que lo vean amigos para la gente de las fichas esto es muy importante porque no les ha llegado mucha gente así que bueno amigos vamos a lo siguiente este tema también está muy interesante así que quédense porque está bueno cachondo el vídeo tenemos también esto del mail legendario nada más la suerte que tiene la gente amigos aquí les salió el mail esto le estuvo saliendo al quinto sexto tiro le salió todo lo legendario así que es una mamada hay gente que la neta si anda muy calabaciada en el sorteo y está muy creíble así que amigos el siguiente tema ya es muy interesante vamos a platicar algo de la temporada número 4 que ya se viene el 27 de este mes ya estamos a día 7 así que faltan 20 días y bueno ya sacaron algún comunicado acerca de la temporada 4 amigos que va a llegar el primer teaser la siguiente semana el fin de semana van a pasar algo ya de la temporada número 4 ya va a ser como día 20 por ahí o día 18 así que después de esto ya van a quedar unos 10 días para que salga la temporada van a empezar a sacar todo el contenido de la temporada número 4 así que vamos a ver este comunicado amigos está interesantísimo vamos a checarlo vamos a ver qué se trata michaca aquí dice amigo la actualización de la comunidad aquí para esta semana esto significa que es casi el momento para comenzar con nuestros teaser de la próxima temporada dice estén atentos a este fin de semana y nos vemos a todos de nuevo para más pronto aquí está medio confundido la traducción y bueno también dice cuídate y mantente a salvo el equipo de carlos último bail así que bueno amigos aquí nos acaban de decir que el fin de semana obviamente yo pienso la semana que viene por ahí del sábado y el domingo van a sacar este ya un nuevo teaser acerca de la temporada número 4 lo estuvieron comunicando los de activision acerca de los nuevos teaser que van a pasar el fin de semana y bueno ya falta poquito menos para que comience la temporada número 4 no sé qué personajes venga en el pase batalla mucha gente dice que van a hacer los de carlos últimos eso no me lo esperaba y mucha gente opina diferente pero bueno vamos a ver qué teaser se viene el fin de semana y bueno amigos yo me despido pero antes les voy a pasar este meme del gos dice oye bro tienes my using adrenalin shot now aquí el gos se ve medio crico se ve medio marihuanón pero bueno lo tienen es un meme muy especial aquí que subimos en la página dale un fuerte like tenemos muchos memes muchas cosas interesantes y bueno amigos yo me despido estoy ocupado tengo muchos pedos con el canal muchos pedos ahí con el coche si yo que tengo y bueno nos vemos que estén muy bien suscríbanse en el canal ya que el 85 por ciento solamente ven los vídeos no se suscriben así que suscríbete en este momento y bueno yo soy el chaca amigos hasta la vista adiós que sea y y y y y y y ¡Suscríbete al canal!